¿Escuchaste la medida de masa ayer acerca de los aumentos en las jubilaciones? No se enganchen en que las medidas de masa no son nada, no hay nada. Es un engaño, pero si me lo comió la inflación ya con el 22% que me sacaron. Me robaron más, me robaron más. ¿A dónde pensás que sale la plata? Toda emisión monetaria y suba impuestos. Yo creo que el gobierno debería ser muy claro y muy concreto cuando habla de todas estas medidas, decir que es un tema electoral. No tenemos presidente, no hay vicepresidenta, estamos en un gobierno acéfalo y este muchacho anda haciendo alarde de que va a arreglar el país. ¿Por qué no lo arregla ahora? Darle a los argentinos en cuatro. Una novedad para los jubilados que con cierta ilusión leen que va a haber una medida y que concretamente se presenta una medida y les dicen que van a tener una jubilación mínima de 124.000 pesos y un bono de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre. Inclusive, ¿qué significan estas medidas mirando al día después? La primera cosa que tienen que pensar cualquier jubilado o pensionado que está escuchando es, perdoneme una cosa, después que me den toda esa manifestación de peso, ¿voy a poder comprar más zanahoria, más pulobre, más bufanda, más queso que ahora? Dicho de esta manera, en términos de poder adquisitivo, ¿esto qué quiere decir? Y es una incógnita, te acabo de decir, es una incógnita, podemos saltar un escalón en materia de tasa de inflación realmente fenomenal. Entonces, solo Dios sabe en qué va a consistir el poder adquisitivo, todas esas medidas, cuando se lleven a la práctica. ¿Sos gastronómico, ayudante de cocina, me decías recién? Sí, claro, exacto. ¿Y qué te parecen los bonos que se van a dar? Sí, sirven, pero ¿a qué medida? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo vamos a pagar? O sea, ¿te preocupa de dónde venga ese dinero para...? No, te preocupa, no es que no es solo regalar plata, sino ¿cómo...? ¿Cómo se va a sustentar, claro? Yo y mi trabajo estamos pagando carísima la papa. ¿Cómo hacemos? En mi trabajo, en mi casa también. ¿Llegás bien a fin de mes? No, jamás. ¿Quién llega a fin de mes bien? ¿Quién llega bien a fin de mes? ¿Cómo nos levantamos mañana, no? Digo, los mercados. Después de estas medidas de masa que estuvimos debatiendo hoy también, ¿impacta o no impacta? Las medidas de masa es el parche número 428. No tengo ni idea cuáles son y no las pienso ni mirar. ¿Por qué? Porque no sé ni para qué sirven, ¿entendés? Esto es volver a escuchar cosas que son muy similares a todas las anteriores. Sí, algunos aumentos transitorios, ajubilados. Hay gente que necesita cambios grandes y no se lo va a poder dar. Probablemente esté usando la plata del Fondo Monetario. Vaya uno a saber de dónde termina saliendo ese financiamiento para esta suba a jubilados. Pero no se enganchen en las medidas de masa. No son nada. No hay nada. No hay plan. ¿Mañana un empresario se levanta y es lo mismo? ¿Un jubilado se levanta y es lo mismo? No, bueno, para tener... Sí, efectivamente va a tener eso. Pero si vos me estás preguntando si va a tener un impacto macroeconómico, son solamente medidas... No, un impacto en la gente, ¿viste? Pero solamente tiene un objetivo electoral. Nada más. Estamos averiguando a ver qué le parece el paquete de medidas del ministro Massa. Escuché algo hoy. Pero si me lo comía la inflación ya con el 22% que me sacaron. Me robaron más, me robaron más. No hubiera habido inflación, no me daba este golpe y aunque sea me quedaba con igual. Es un engaño. Esto platita, es para votar el plan platita y así no va, esto no va. Paren la inflación, hace cuatro años que están. Paren la inflación. Entonces parte de la solución, según usted, es parar la inflación. No, son varias cosas que hay que hacer. Pero ¿para qué nos engañan? Si nos devaluó. Nos devaluó primero y ahora nos da. No, no. Cuatro años. Ya tuvimos cuatro años, dicen más los anteriores. Pero estos cuatro años, ¿qué hicieron? ¿Y quién gobierna? ¿Quién es? Nadie es. La presidenta no es, la vicepresidenta no es. Nadie es. El Alberto está... No sabemos dónde está. Por favor, póngase la pila para los viejos, para los jubilados. No podemos. Esto no puede ser. Cuatro años. Basta, basta. No cuatro años. Hace 70 años que está esto. Porque yo estoy para acá hace 80 y ya mi papá me mostraba. Mirá vos, 70 años y no lo pueden arreglar. Por favor, muchachos. Cuánta razón que tiene el señor, ¿eh? La patria está en peligro. ¿Ahora no está la patria en peligro? Cuánta razón, ¿eh? Ahora no está, ¿eh? No, ahora no. Ahora no está la patria en peligro. ¿Entraste las medidas de masa? No, no, no. Una de las medidas para los trabajadores es que van a tener un bono de 60 mil pesos. ¿Que por el aumento de este mes? Sí, no, no arregla mucho eso. ¿No te parece suficiente? No, no me interesa. Me interesa que en general mejore el país. Que, no sé, por ahí está bueno lo de la dolarización, disminuir el gasto público. ¿Y votaste? No puedo votar, no soy de acá. ¿Y votarías? ¿A quién votarías si pudieras? A mi ley. Sí. ¿Por qué? Tiene buenas ideas, los proyectos, las ideas que tiene para el país son bastante buenas. ¿Cuál? Muy claro. Por ejemplo, lo de la disminución del gasto público, reducción de algunos ministerios. Hay muchas entidades que no funcionan bien, que están recibiendo dinero. Creo que lo de los planes no los va a reducir, pero sí, creo que está bastante bueno. Yo creo que el gobierno debería ser muy claro y muy concreto, cuando habla de todas estas medidas, decir que es un tema electoral. Porque daría la sensación de que todo esto va a generar un paraíso, un paraíso espontáneo en el país. Medidas que se van a diluir con el tiempo, medidas que no van a generar el efecto solo, el efecto, y hablo no solo de lo que pasa con el agro, sino de lo que pasa con los salarios, con las remuneraciones a los jubilados y con todos estos parches que están poniendo, que solamente tiene el tinte electoral. Es para tratar de saber si podés mojar el pancito a las elecciones del próximo mes de octubre. Pero esto hay que decirlo también, porque si no aparecen como dadores de beneficios de un país en esplendor, y estamos en ruinas, y el gobierno se sigue endeudando, y sigue apostando a que tiene que construir poder, que es la única manera y el único objetivo que tiene en este caso el oficialismo, seguir aferrados a la teta del Estado. Y por eso generan este tipo de medidas. Y por eso se meten impúdicamente en el bolsillo de los privados. Sí, para mí, a la gente le importa muchísimo lo que está pasando. ¿A bujiano? Por ahí no, porque está salvado, digamos, el viejo fue juez de la Corte Suprema. No sé qué tiene que ver mi papá en todo esto, ¿eh? Si querés, háblame a mí. Pero lo que tú ver, mi papá, yo no sé qué hacía tu papá, si estaba en México, sin fronteras, si tenía un protíbulo. No tiene nada claro acá. Acá estamos hablando de cada uno. Bueno, 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 no te pases de vivo. La mejora de las jubilaciones es importante, es importantísimo. Pero las jubilaciones no se la van a cambiar con un parche. La suma en vista para los laburantes es importante y no tiene nada que ver con el FMI, porque es una recomposición del ingreso que se da entre la empresa y los trabajadores. Esto le cambia el día a un jubilado, a un trabajador. Es humo electoral, es puro humo electoral. A ver, Sofía. ¿Escuchaste la medida de masa ayer acerca de los aumentos en las jubilaciones, en los salarios? Sí, algo, algo. ¿Qué pensás? ¿Puede ayudar? Nada, mira, mil pesos, mil pesos, un kilo. ¿Qué pagaste? ¿Qué compró? Pan, pan, mil pesos, mil pesos. ¿Te parece que puede ayudar? No se puede. Un paquete de azúcar. No se puede. No funciona. ¿Te enteraste las medidas de masa? Un poquito hoy. ¿Qué te parece? Insuficiente, porque son problemas estructurales. No se solucionan con bonos. Hay problemas más graves. Bueno, ¿qué pensás? Sergio Massa acaba de dar una serie de anuncios con respecto a medidas para aliviar el bolsillo. ¿Qué pensás? 37 mil pesos. ¿Vieron acá corriente? Estoy recorriendo corriente. ¿Entraron a comer, qué sé yo, a tomar la leche con un dulce? A ver cuánto te cobran. Una vergüenza. ¿Qué querés que te diga? ¿Pero no te parece que es una ayuda, un alivio a nada? ¿No es bueno? ¿Para quién? Digo, para los jubilados o para los beneficiarios. A no tener nada. Un alivio, un café, un... A no tener nada. Y con esto, ¿qué hacemos? Plan Platita es... ¿Cómo es el tema? Ministro de Economía, vergonzoso lo que están haciendo. Principalmente ventajita. Todo por seguir chupando la teta del Estado y no sé qué quieren ser. Reyes de qué. Pero, Fabio, ni siquiera el congelamiento de... Van a ser todo lo más rico del cementerio. Pero no tenemos presidente, no hay vicepresidenta. Estamos en un gobierno acéfalo y este muchacho anda haciendo alarde de que va a arreglar el país. ¿Por qué no lo arregla ahora? ¿Cómo que no tenemos presidente? Es muy fuerte decir eso. Hay un presidente que cumple mandato hasta diciembre. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Cuántos años tenés? 21. 21. ¿Te enteraste del anuncio de Massa? Sí, cómo no. ¿Y qué te parece? Sí. Toda emisión monetaria y suba impuestos. ¿De dónde pensás que sale la plata? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale? ¿Del Banco Central? ¿Y entonces está mal? Este lo vota a mí. Para mí me parece mal. Otro más, ¿eh? Tienes que generar producción. No tenés que regalar la plata. ¿Escuchaste la medida de Massa? Sí. ¿Qué te parece? No sé, ¿qué van a llegar con esto? No tiene soluciones de nadie. No tiene solución. No. O sea, si ya como están las cosas. ¿Escuchaste la medida de Massa? Ahora me estaban diciendo. Dos bonos de 30.000 para los privados, ¿puede ser? Sí. ¿A partir de cuándo? ¿El mes que viene? ¿Ya? Ya, porque ya es tarde. Cuando te lo dan no vale nada. El sueldo máximo de 400 pesos. Sí, pero no vale nada. ¿Es poco 60 lucas? Y todo es poco, porque te lo dan cuando te tarda en un artelo y cuando te lo dan no vale nada. Sin ningún tipo de agresión para Bojiano de ninguna manera, pero se nota que nunca te faltó un plato de comida. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Él me está haciendo una pregunta macroeconómica. Esto no le va a cambiar la vida a nadie. No te interrumpí. Un jubilado que va a tener 37.000 pesos los próximos tres meses de más en su bolsillo lo gasta en comida, Bojiano. Comida. O en remedios. Se nota en remedios. ¿Qué tiene que ver con lo que vaya a pasar con la macroeconómica? Bueno, pero el lunes la gente tiene que ver con lo que vaya a pasar. ¿Vos pensás que esto le cambia algo al país? Pero qué orgullo ser un hijo de puta. Disfruto mucho de ser hijo de puta. No sufro nada siendo un hijo de puta. Que bien me siento siendo un hijo de puta. Claro. Hijo de puta. Específico. Hijo de puta. Contundente. Que bien me siento siendo un hijo de puta. Así soy, hijo de puta. Hijo de puta. Básicamente creo que mi éxito se basa en que soy un reverendo hijo de puta. Guajajaja. Paola. Buenas noches. ¡Gracias!